Vamos a comenzar ahora con nuestra primera nota, vamos a comenzar livianito, después de un fin de semana largo, vamos a comenzar con el economista José Luis Spert, para tratar de entender si se puede de alguna manera la economía de nuestro país. José Luis, ¿cómo le va? Carlos Estriona y los saluda junto a Mariano Brondona. Hola, ¿qué tal muchachos? Buen día. Buen día. José Luis, ¿economía de mal en peor? Sí, dado lo que el gobierno está haciendo, sí, sí, dado lo que viene haciendo y a la luz de los resultados, ¿no? O sea, a principio de año había una leve recesión, el gobierno equivocadamente fue al default de la deuda, sin necesidad, con argumentos absolutamente falaces, y hoy la Argentina ya está en plena recesión y con una caída en el tercer trimestre anualizada, similar a la del primer semestre 2001. Recordemos que después del primer semestre 2001, Argentina entró en la peor crisis de toda la historia. Yo con esto no estoy diciendo que vayamos a una crisis peor todavía que del 2001, pero sí es para tener una idea a dónde el gobierno, con lo que hace, no con lo que yo digo, con lo que yo opino que no tiene ninguna relevancia, sino con lo que el gobierno hace, nos ha puesto en una caída a nivel de actividad homérica, le diría. Así que sin duda, dado lo que el gobierno está haciendo, no está haciendo de mal en peor, y eso está en las claras, digamos, ¿no? Que es así. Ahora esto que va de mal en peor, quiere decir que no hay rectificación, sino al contrario, que se van agravando. Desde el punto de vista de la lógica política, lo que nos muestran 10 años, no 10 días, 10 años de kirchnerismo, es que el kirchnerismo, frente a los problemas que generan sus propias decisiones, que en el 99% son erradas, a la luz de los resultados, digo, siempre ellos redoblan la apuesta. Es como que no se hacen cargo del error o de las consecuencias negativas que provocan sus decisiones, sino que les importa más cómo se muestra, cómo la prensa o cómo los que tenemos alguna exposición pública presentamos el problema. Entonces, el hecho que el gobierno niegue la consecuencia de su error, sino que le importe más el envase o cómo se presenta o el correo, sin ninguna duda hace pensar que el gobierno va a seguir en muchos planos, redoblando la apuesta. En el caso de Clarín es claro, digamos. Al gobierno no le alcanzó la ley de medios, tampoco le alcanzó el plan de adecuación que presentó Clarín, sino que ahora el plan de adecuación de Clarín, según el gobierno es una farsa, ergo, van por más, van a redoblar la apuesta y van por la adecuación de oficio. O sea, el gobierno redobla la apuesta y genera más conflicto, porque la estrategia política del gobierno siempre fue gobernar a partir del conflicto, siguiendo aquella máxima de su ideólogo que era la clor, donde para él era clave, dentro de lo que es el populismo, gobernar sobre la base del conflicto. Y el conflicto de Clarín ahora se agrava. Por eso, dicho sea de paso, yendo un poco más ahora a la economía, a mí no me parece obvio, aunque no niego que pueda ocurrir, pero no me parece obvio que mágicamente a partir del primero de enero, el conflicto con los buitres se solucione, como está asentado en casi todos lados, porque eso desconocería la lógica política con la cual se maneja el kirchnerismo que necesita de conflictos para gobernar, que siempre redoblan la apuesta. Ahora que el kirchnerismo empieza a sufrir en Estados Unidos la persecución de los buitres, ya desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista de la denuncia periodística, sino que tienen que empezar a ir a declarar, como va a ocurrir con este Forcieri. Yo no sé si Cristina no va a redobrar la apuesta como hace siempre. ¿Por qué Cristina va a bajarse del caballo y acordar fácilmente con los buitres, a los cuales le tiene que pagar el 100%? Cuando los buitres no solo la han llevado al default, tal cual ellos lo leen, por supuesto, sino que además los buitres ahora lo van a empezar a hacer desfilar por los jugadores de Norteamérica. Bueno, quiero decir que la imagen que me hago es la de un conductor de un automóvil cuyo volante no dobla, siempre va para allá, y cuanto más para allá va, más se hunde en el fracaso, ¿no? Sí, esa es la sensación, es como la pelota de fútbol de pasarela, recuerdo que está en Bolivia que no ha doblado, dice él. Bueno, ahora, al respecto, para contextuar, ¿no? Porque esto no ocurre de un repollo, no ocurre por única vez en la historia argentina. Lo mismo ocurrió durante la convertibilidad. Tanto se aceleró en la curva que el país terminó en una crisis. Con el plan AFRAN lo mismo, tanto se aceleró en la curva que terminamos en hiperinflación. Con el plan de Martínez-Deos también, tanto se aceleró en la curva que terminamos con las devaluaciones locas de Sibó. Con el plan de inflación cero de Gelbach también pasó lo mismo, tanto se dobló en la curva que terminamos en el Rodrigazo. O sea, Argentina, en el último medio siglo, esta es la quinta vez donde el gobierno, todavía esto no está definido, pero parece que en la curva acelera mucho más todavía. Por eso las anteriores cuatro veces terminamos en crisis, porque frente a la curva, en lugar de frenar y rectificar algo del rumbo seguido, se aceleró. Esto volvería a pasar si el gobierno sigue así, porque además es obvio que a medida que el gobierno va acelerando en la curva, los problemas se van agravando. O sea, cuando se lanzó el CEPO hace tres años, ya que estamos festejando casi ya tres años de CEPO, el 29 de octubre exactamente se cumplen tres años de CEPO. Cuando arrancó el CEPO, la economía estaba estancada, le diría. Ahora, hoy estamos con una caída en el nivel de actividad anualizada. El tercer trimestre es de entre 8 y el 10% de caída de la actividad económica anualizada. O sea, tercero contra segundo, elevado a la cuarta, digamos. La caída anualizada del tercero, tal cual lo miden los americanos. 8 o 10% de caída en nivel de actividad cuando era cero cuando estábamos lanzando el CEPO. Entonces, ¿cuál es la causa de que la economía de cero en el tercer trimestre de 2011, cuando se finca en el tercer trimestre de 2011, cuando se lanzaba el CEPO, pasemos a menos 8 o a menos 10 ahora? Bueno, la causa es que se ha acelerado en la curva y la consecuencia es que nos están mudando contra el guardarrail feo ya. Ahora, habría que analizar un poco más profundamente esta incapacidad para rectificarse, ¿no? Sí, yo creo que hay que preguntarse muchas cosas profundamente, Mariano. Incluida esa, por supuesto, usted lo dice bien, pero ¿por qué llegamos primero a esa situación? O sea, la primera cosa que quiero que preguntarse, ¿por qué siempre llegamos a un punto en el cual se hace necesario frenar en la curva? Después está la pregunta suya también, que es ¿por qué se acelera una vez que uno está en la curva? Pero la primera pregunta para mí es, ¿por qué llegamos al punto de tener que frenar en la curva muy fuerte, de manera brusca? Quiere decir que veníamos bruscamente manejando mal, o sea, manejando mal y bruscamente mal. Entonces la pregunta es esa, creo yo, y ¿por qué creo que estamos en eso, manejando tan mal, que nos obliga a frenar de manera brusca en la curva y luego encima no frenamos cuando viene la curva? Es que Argentina ha abrazado ya de manera enfermiza el populismo, le diría. Esto arranca ya por fin de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de Perón, esto se ha agravado de manera significativa en el último siglo. Y ahora la enfermedad no es solamente el peronismo, sino que la enfermedad es el populismo ya. Quien más, quien menos en Argentina, el grueso de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial, de los economistas, del periodismo y de la sociedad también, es populista. O sea, esto que se hace le gusta en algún lugar a la sociedad, le gusta. Ahora, ¿cómo es posible que le guste algo que ha asumido al país en una de las decadencias más impactantes de la historia económica desde la Segunda Guerra Mundial para acá? Ahora, mira, Argentina a principios del siglo XX era potencia mundial. Se podrá decir mil cosas sobre las cualidades que tenía que ser potencia mundial a principios del siglo XX. Ahora, a principios del siglo XX, Argentina era número 10 en ingreso per cápita a nivel mundial. Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, la Argentina ya no es potencia mundial. Se la comparaba con Australia. Australia en el año 98 ya era tres veces nuestro ingreso per cápita. Ya se nos comparaba con Brasil en el 98, hace 15 años nada más. Bueno, hoy, 15 años, 16 años después del 98, ya se nos compara con Colombia, con Perú, que con el mayor respeto no tienen nada que ver pensando en lo que fue nuestra historia. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué Argentina ha tenido semejante decadencia. Insisto, una de las decadencias que para los historiadores económicos de fama mundial es de las más impactantes de la historia de la humanidad, particularmente en el último medio siglo. Argentina está siendo pasada por casi todos los países que la rodean. ¿Y por qué? Bueno, porque vive de crisis sin crisis. Una cada 10 años en el último medio siglo, haciendo este promedio que estamos haciendo. Rodrigo, Rodrigo, Sigo, Tazo, hiperinflación, convertibilidad y esta. ¿Por qué? Porque hemos abrazado el populismo, esta enfermedad que nos ha sacado del mundo, que rechaza el libre comercio, esta enfermedad donde el Estado parece ser que tiene que hacer todo, proveer educación, salud, justicia para todo el mundo, subsidiar, tener empresas públicas, ergo, la presión impositiva puede ser cualquiera, y sin competencia, sin libre comercio, y con un Estado con una presión impositiva que es cualquier nivel, no importa el cualquiera, y que encima no devuelve los impuestos bajo la forma de bienes públicos, porque esa es la otra enfermedad populista. La enfermedad populista es no solo el rechazo libre comercio a los valores occidentales, sino que la enfermedad populista es un Estado que tiene un tamaño gigante, con una presión impositiva gigante, y esos impuestos no se usan para proveer educación básica, salud básica y seguridad a la gente, sino que se usa para empoderar al gobierno de turno, comprando voluntades, etcétera, etcétera. José Luis, indigna también por la potencialidad de la Argentina que hoy nuestro país encuentra en el lugar en el que está. Una de las opciones que tenía el gobierno, que espera para el próximo año, para lo que queda de año, era continuar con la emisión monetaria para reactivar la economía. ¿Esto es un salvavidas de plomo? No, mire, a ver, se los voy a poner claro hoy, día de la raza 2014, si el gobierno realmente cree que emitir a una mayor velocidad del disparate que ya está emitiendo, que nos ha colocado con la segunda inflación más alta del mundo, porque por culpa de lo que se está emitiendo, hoy Argentina es el segundo país con más inflación del mundo. ¿Detrás de él? Si esa es la receta, detrás de Venezuela. Gracias. Si esa es la receta, bueno, Argentina en 2015 va a tener una flor de crisis otra vez, la quinta en medio siglo. Si esa es la receta, aclara, no es que yo estoy diciendo que vamos a una crisis indefectiblemente. Hoy todavía el gobierno tiene algo de margen de maniobra, porque si no mienten con las reservas, 27.000 millones de dólares de reservas, no es poca cosa. Ahora, aún con ese nivel de reservas, si la receta es emitir más, Argentina va a tener una crisis. Ahora, habría que ver dónde radica el empecinamiento, ¿no? Porque cometen un error y después insisten, y después insisten de nuevo, ¿no? Hay una falla como una falla básica ahí, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya, me parece a mí que esto pasa por gente como este gobierno, y como gran parte de la clase política, lamentablemente esto no es un problema solo del kirchnerismo. Esto ya pasó en el 2001 con la convertibilidad, donde la idea, uno acelera en la curva, y si eso genera un choque, una crisis, se le echa la culpa a terceros, uno se victimiza. Cavallo todavía anda diciendo que a él lo volteó Dualde, digamos, ¿no? Cuando el peor enemigo de Cavallo fue el mismo con la convertibilidad. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo, digamos, o sea, acelerar el conflicto con Clarín, acelerar el conflicto buitre, y todas las medidas agresivas y declaraciones agresivas que se toman con la sociedad, como por ejemplo, con plata nuestra, la vergonzosa Cámpora hizo una emisión del Clarín Trucho para burlarse de Clarín, pero lo están haciendo con la plata de los contribuyentes, con la plata de la gente, que sufridamente todos los días se levanta a trabajar. Esas burlas, está mojada de oreja, es para agredir a la sociedad. Y en algún lugar, si el kirchnerismo algún día termina en una crisis, le va a echar la culpa a terceros. Esa es la idea, digamos, para después transformarse en El Salvador, en el 2019 sí que tienen chances de nuevo. Entonces, a ellos, si generan una crisis con sus políticas, le van a echar la culpa al tercero. ¿Vieron? Acá está Occidente que amenaza con la vida de Cristina, Occidente que amenaza con voltear el programa económico y los buitres de acá. En algún lugar parecería ser que el gobierno sabe que a esto no lo puede arreglar, sabe que esto va para peor. Entonces, ahora, en algún lugar parecería ser que a veces lo único que están buscando, ya que saben que no lo van a arreglar o que saben que lo único que van a hacer es empeorarlo, es buscar culpables y, por lo tanto, acelerar el deterioro. Esa es la señalación que me da a veces. José Luis Espert, muchas gracias por esta conversación. No, por nada. Un placer. Chao, buen día, Mariano. Hablamos con el economista José Luis Espert sobre, obviamente, la actualidad de nuestro país. Nos vamos a las noticias en la voz de Tiki Barral. Diario26.com.ar Información actualizada.